Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Party Party con Locasa y con Mary ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Pero por qué me pegas que voy a abrir cajas? ¡Ay! Es que sí, que he hecho rayos Yo te cubro, yo te cubro Chicos, ya sabéis, si os gusta el vídeo, reventad a todo Pero el botón de like vamos a abrir la primera cajita Unas gafas y la gorra de Ash Ketchup ¡Mira! ¡De Pueblo Paleta! ¡Ay! Es Ketchup Sí, 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 y voy a abrir otra caja ¡Ay! No, 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 ¿qué me pasa? A ver, yo quiero ver esa gorrita, ¿eh? Voy, voy, ahora me la pongo, la princesa se pone la gorra ¡Eh! Otra gorra como bebidas automáticas con unos cascos Este, este me gusta, la cosa hoy va de gorras Vale, a ver, Mary, te puedes quitar delante porque yo no me puedo mover Y este hombre me ha lanzado aquí, gracias Vale, a ver, quitamos lo de princesa Y me puedo poner, por ejemplo, mire, mira Ah, no, estos cascos no los tengo Vale Vale, la corona, las gafas estas, el halo de muerto, esto, lo de pirata Mira, tengo esta Me estáis destrozando la casa Estamos ordenándola Voy a apreciarlo Luego esta no me gusta El de la tortuga, el sombrero Ay, lo del perrito me encantaría tenerlo, ¿eh? El reloj está fuera de casa ya Giro La mesa, la mesa Madre mía la que me están liando Esto no sé qué es, alguien me dice que tengo Ah, la flecha, vale Mira, 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 mira el reloj ya Aquí fuera está Vale, pues Estoy ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Lista? Madre mía ¡Jeje! Todas las pistas nos hemos pegado, ¿eh? ¡Hazte con todos! ¡Ostras! Vale, entonces toca la autopista, ¿vale? Vale Vale Entonces Lo que tenemos que hacer Agacharnos y saltar Esto Todos sabemos que no se me da especialmente bien He pillado el primero Qué raro Y yo Vale De momento soy la que mejor va Estoy delante del todo Esto no va a durar mucho Lo digo, ¿vale? Pero bueno No pasa nada Ya lo tengo asumido Esto cada vez va más rápido Ay, me estoy poniendo nerviosa Dios mío, que me vuela la cabeza No puede ser, ¿eh? Todavía no ha fallado ninguno ¿Qué todavía? Adiós ¡Ay, no! Ya ha fallado el primero No, ya está Ahora los fallas todos, Cristal, ya verás Sí, esto es uno detrás de otro Todo el rato sin fallar Qué mala suerte ¿Y tú no fallas más o qué? ¡Ay, no! Toma, tú, hola He saltado cuando no debía ¡Uf! ¿Empate? ¡Y al verlo, al verlo, al verlo! ¡Me encanta! Entonces hemos conseguido mil puntos Nosotros ¡Toma! Así, vale Hola, Mary Carrera repaladiza Corre hasta el final En la carretera repaladiza Si no eres cuidadoso Te caerás con los bordes No puede ser No puede ser Mary, ¿qué me dijiste Antes de empezar a grabar? No Le dije No quiero esto Aunque se me va muy mal Porque Es una probaza y lo he puesto Claro Yo me he arriesgado A este juego Que no se me da para nada bien Y digo Venga, me la juego ¡Mary! Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado la naranjita esta Voy a correr ya Y yo no me ca... Uy, ya me he caído ¿Ves? Por hablar Yo voy a ir a por ella ¿A por quién? No, ya empieza a caer Y vosotros no ¿Pero por qué? Mira, la derrapecita ¡Totototototot! ¡Uf! ¿Es qué? ¡Qué tristeo! ¡No! Es que este hombre siempre hace los mil puntos ¡No! ¡Ay, ay, ay! No siempre, aquí no siempre ¡Megui! No me pongas nerviosa Que me caigo, eh Ha salido debajo mía Y me has hecho saltarte No veas No, ¿por qué me caigo otra vez? Ya está, yo me rindo No, pero ¿por qué me caigo? No puedo Mientras la risa tonta Ya no puedo ¡Vamos, corre! Nada Aquí me queda Pero ¿por qué siempre? Siempre ganan los que hacen Con mil puntos Que sí Es que me da rabia, eh ¿Y si lo ahogamos o algo? Que se cae la comisa Hoy voy a ganar todas con mil, ¿vale? ¡No! Venga, va Siguiente el minijuego Me niego completamente Ya, ya, ya Espérate ¡Toma! Voy a grabar Tú habla ¡Hala, Pisa, Beri! ¡Ay! Ya la has puesto para el suelo Pues nada Avalancha Corre cuesta abajo Lo más rápido posible Para escapar de la avalancha Ya sabemos que el ocaso Va a ir contra nosotros Y nos va a tirar Para que la avalancha nos pille Como siempre ¡Toma siempre! Está bien resumido, creo yo ¡Ay, madre mía! Si vieseis la cara Esa cara se podría implementar En el juego perfectamente ¡Ja, ja, ja! ¡Avancha! ¡Eh! ¡No, no, 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 no ¡Dejame! No veo, que me de, no veo, bajad más Que me he quedado atascada A todas forzas con Mary Mary, corre Eso intento ¿Qué ha dicho Mary? Eso intento, corre, corre Ah, vale, vale, es que no he entendido otra cosa Gracias, cristalera por tirarme la bala De nada, lo intentaré más veces y no caes Vamos, vamos, vamos No llego, no llego, no llego ¿Por dónde bajo? Por aquí Que no llegamos Sí, lo hemos conseguido Vamos, corre, cristal, corre Qué mala gente, tío Perdona, lo que haces tú Se puede hacer con el resto Aquí, no, es el juego Bien, Mary Toma Vaya, gracias, eh La ha quemado a mí al final ¿Has pegado un palizón? Lo he conseguido, no he conseguido a mí No he conseguido a mí Toma Ay, me encanta cuando Mary se ríe Que parece así una malvada Ja, ja, ja ¿Sabes? Ballena chiflada Corre tan rápido como puedas Si no lo haces Ñam, ñam Te comerán Ala Te iba a pegar yo a ti Y al final me has dado a mí una Que flipa, ¿sabes? Cuando Mary quiera Ahora Toma Ay, no, aquí no Aquí no, por dios Aquí me entra la risa Ay, no, a mí aquí fíjate que no tanto, ¿sabes? Porque normalmente podemos mantener un ritmo constante, ¿eh? No déjame Está todo flipado, Mary, ¿qué te has tomado? Ahí la caja Pero ¿por qué veo a Mary deslizarse tan raramente? La guerra Por cierto, por cierto Algo súper importante, ¿vale? Dejadme un momento Porque quiero decir una cosa súper importante Y es que quiero mandar un saludito muy grande A mi primo Víctor Porque sé que le encantan los vídeos de Party Panic Y el pobre pues se rompió una pierna Y estuvo muy malito Y ya lo han operado Y ya está súper bien Así que Víctor, mejorate pronto Y un besito de tu prima Ay, quería con esa mierda, Víctor Ay, el pobre Yo no sé qué le pasó Si se cayó o qué, la verdad Pero madre mía La que le ha dado al pobre Ay, y como le encanta tanto Party Panic Pues tenía que aprovechar este vídeo Para darle un saludito muy grande Es que Party Panic mola Sí Ala Y me quedo ahí con la lengua fuerte Mary, bajad ahí Pero, ¿Cristal? ¿Qué? ¿Qué miras, lo cazo? ¿Qué miras? Pregunto, ¿qué miras? Pánico de regalos Tenemos que entregar los regalos a las casas Hola Qué crueldad más grande Grande crueldad, qué grande Te ha faltado más No Sí, has repetido una y te ha faltado más Ve Ha fallado Ay, que he fallado Venga, ya tengo la primera Soy más rápida que vosotros Ay, no, sí Perfecto Venga Regalo para la izquierda Regalo para la derecha ¿Quién quiere regalitos? ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Que sí, que ya llegó la Navidad Que ya estamos casi en Diciembre Sí, pero solamente Mary tiene el gorrito de Navidad Pero Ya os lo traeré Mira Como tengo que ir, os lo llevo Pero nosotros tenemos el árbol ¿Eso no cuenta? Eso gana, eh Mary Boyo Ya veremos ¡No! Oye, ya tengo mil, eh ¿Ya? Sí, soy la mejor que me ha traído ¿Y yo? ¡Hala! Mary, cuando vengas Me acercaré cuando esté durmiendo al oído Y te diré ¡Mary Bell! Te imagino Déjamelo No me digas eso ¡Bien, he conseguido mil! Toma ya Madre mía, si es normal No, en este juego no consigo mil Yo creo, eh Yo tampoco, jamás Yo he conseguido mil en todas Menos en la que me habéis fastidiado Perfecto Vale, me queda poco para alcanzarlo Revientaglobos ¿Cuándo es el autito chocador Contra tus contrincantes Para intentar explotarle Toma Los globos Te voy a romper los globos Que lo sepas Que te rompo los globos, eh Este es muy loco, cuidado, eh A ver Sí, este es como lo de las bolitas que saltan Ay, pues yo es que no lo he jugado Uy, yo he jugado a esto Tenemos que llevar a la gente Contra los pinchos Y decirle Que te pincho Y romperle los globos Y no me pinches, eh Sí, sí, sí A ti sí Y a ti también Ay Que me dejes No Que te pinchamos cristales Ay, no He perdido un globo Le queda un globo He perdido un globo No me queda uno Te queda uno Me sale a mí, eh No, no Tiene globos, eh Claro Tengo tres No, le queda uno Que tengo tres Que pesado Que tiene 250 puntos Solo te queda Porque he perdido uno 250 por globo Ay, que pesado que eres Si perdieses globos Y te dicen puntos A ver, que se está viendo Que tengo tres globos Que te rentan puntos Yo le veo tres globos, eh Déjalo Da igual Toma A vosotros Control de calidad Alarra las cabezas De tu color Y deposítalas en las tuberías Que te correspondan Sabotea a tus adversarios Poniendo bombas en las suyas Rodarán cabezas ¿Así? Rodarán cabezas Como miradistas de lado a lado Con lo que gritas en tu micro No hace falta ni que te acerques Pero es la voz sensual ¿Sabes lo que te digo? Sí, sensualísima ¡Amor! Venga, ¿dónde están mis bolas? Quita de aquí Ay, no, pero Ahí están Ay, es que nunca las cojo Locazo, me cago en tu vida, eh Ya empieza, ya empieza Vale, vale, vale Venga ¡Aaah! Se le he quitado a lanzarla ¡No, he perdido la mía! Bien Ay, sí, 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 sí ¡Vete quieto ya! Ahorita por Cristal Déjame en paz Eso, eso Eso es lo importante Que yo gane No deja de pelear Pero si has empezado tú ¡Mery! Pero, a ver Yo no voy a por nadie Ay, los dos estáis yendo por mí Claro, es que tienes que... ¡Qué haces! Pero, ¿por qué haces eso? Porque tengo que hacerlo para ganar Ay De verdad Que va contra mí Lo que no está escrito ¡Yahú! Por pegarme a la tepe Que yo no estoy de pechita sin pechita ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Yo también lo he escuchado ¡Qué miedo! Un camión de la calle o algo ¡Qué susto! Pinta casillas Corre a los casilleros Para marcarlos de tu color Y obtener puntos Golpea a los otros... ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Dice que golpeará a los otros jugadores Yo le hago caso A lo que me dice el juego Sí, 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 sí Y esto... ¡Ay! Me encanta este juego ¡Yuhú! ¡Ay! Lo cazó ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Luego se extraña De que vayamos a por él ¿Sabes? Yo no sé por qué Me pasa esto a mí ¡Mery! ¿Qué? Que la que ganas ella, no yo Ah, no, ahora yo Toma Venga, pinta, pinta, pinta de colores Bueno, la que cuentas son los últimos 10 segundos, tranquilo ¡Ay, no! ¡Aguos! ¿Me vais a dejar levantarme? ¡Oh, está prohibido! ¡Hola, Meri! ¡Mira cuántos puntos! ¡Aguos! ¡Tú, Meri! ¡Tú, Meri! ¡Tú, Meri! ¡Mira a mí! ¡Aguos! ¡Ostras, está casi todo amarillo! ¡Corre, pícaselo! El amarillo es bonito, la gente piensa lo mismo Le he quitado a uno ¡Toma! ¡Y cómo le ha dado! ¡No lo sé! ¡Ay, no! ¡Que va a ganar! ¡No! ¡Hora, la foto perfecta! Va a ganar Bueno, aquí va por locazo, ¿vale, Cristian? ¿Cómo ha pasado esto? Sí, sí, claro, claro Vale, la foto perfecta, salta a los bloques para cambiarlos Cuando los bloques coincidan con la foto, más puntos obtendrás Perfecto Hay que dibujar el muñeco que hay alrededor Es que... Mira, hay que dibujar... No, el contrario No A ver, siempre estoy... Ah, no, mira, me han cambiado de sitio ¡Ay, a mí también! No estoy acostumbrada aquí Ah, vale, venga Este no Este no Vale, aquí, aquí Es que en el último momento siempre acabo por fastidiarla, no sé por qué, ¿vale? Pero son cosas que pasan Así... ¡Mery, nunca te veo! Estoy a tu lado Ya, pero no se te ve el muñeco, de verdad ¿Pero ves lo que muevo? Sí, eso sí Qué raro Tocazo, ya, ya viene, ya viene Pues nada, me voy a tu testo ¡Eh, déjame a mí tranquilo! ¡No! Ahora te aguantas Cristal va fatal, Cristal va fatal No se da cuenta que el suyo era el de arriba a la derecha ¿Qué dices? Pero si he salido aquí, ¿por qué no me habéis dicho nada? Me he dado cuenta ahora de que no sumaban puntos Toma, 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 toma He visto los últimos 5 segundos Pero si he salido ahí No Pero es arriba Es de donde estoy siempre yo No has salido ahí Porque era arriba a la derecha Porque al principio me ha parecido raro, digo, bueno Pero al final me he dado cuenta que no sumabas Y hasta que era capacitado en 5 segundos que te lo he dicho Yo pensé que ya lo sabías De hecho te he dicho Estoy en otro sitio Tú estás en el mío ¿Qué haces? Qué mala suerte, de verdad Yo no entiendo este juego Dimito, dimito, de verdad Me da igual lo que toque No quiero saber nada Removir el vídeo Y te darás cuenta Como el error ha sido tuyo Es que me he movido Porque no me veía Porque pensaba que estaba donde siempre Y no estaba Y luego me he ido Donde estaba más cerca Ostras, me dejáis llevar en cambio Si me pongo en vuestra cabeza Salto mucho Ah, me queréis dejar moverme Que todavía no he hecho nada Del sitio ¿No, qué va? ¿En el caso qué? Déjame en paz Visto el socorro Sí, claro, socorro Eh, pero déjame en paz Después de darme cada uno dos veces Me dice socorro Déjame en paz Déjame levantarme Bullying ¡No! Venga, hombre Gracias Que me dejes en paz ¡Vamooos! ¡Pero qué distancia! ¡Ah, qué, qué es! ¡Es lo que me habéis hecho a mí! ¡Déjame! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Que aquí hay motores! Todos estos para mí Ya no cuenta Pero no importa No puedo ser No puedo ser Te odio Yo he venido a ganar con esto Que no me dejabais levantarme ¡Oh, ha llegado! Apuradísimo Esto es una estafa Ven aquí Que te doy Que te doy Que me da igual Y le doy a Mary ¡Ay, mi cara, por favor! ¡Pero por qué no te puedo dar! ¡Madre mía! No me daba ni una ¡Qué bueno! Pues nada Que aquí la dejamos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líquename Y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero que no me peguen! ¡Soy yo de la fiesta! ¿Pero sabes lo que pasa? Mira Que si se va la mano de la fiesta Se va ¡Adiós! ¡Adiós, eh! ¡Soy yo de la fiesta!